no todas bueno, buenos días yo me ofrezco una voluntaria ¿quién es Carolina Soache? ¿qué hubo Carolina? bueno, ¿quién más? yo también ¿quién es yo? María Alejandra María Alejandra a María Araque, ok Carolina, María Araque ¿quién más? ¿quién más? ah, pero tienen que activar el micrófono para yo saber quién ah, yo Angélica Soleno bueno, entonces tengo a Carolina María y Angélica solo ellas tres me van a poder activar los micrófonos y hacerme preguntas ¿verdad? como hagan de cuenta ustedes no conocen Mary Kay no son consultoras y pueden tener dudas o inquietudes las demás van a estar súper calladitas ¿verdad? súper calladitas eh, observando y tal vez ojalá anotando qué preguntas les surgen de lo que yo voy a hacer ¿listo? bueno entonces a marmos de cuenta ya estoy en el Zoom ya estoy con con Carolina con María Alejandra y con Angélica entonces muy buenos días vamos a asumir que que no ninguna es anfitriona sino que las contacté a las tres y las junté a las tres a la misma hora ¿listo? entonces solo tienen los micrófonos y ellas tres cuando tengan alguna pregunta ¿vale? entonces muy buenos días a todas ¿cómo están? espero que muy 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 bien Carolina María y Angélica muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por aceptar esta sesión de belleza esta clase el cuidado de la piel y un poquito de maquillaje que vamos a tener ¿sí? ante todo de verdad que les agradezco esto porque es un regalo ¿sí? ustedes están acá porque una persona conocida que las estima mucho las referenció conmigo tuvo esta experiencia de belleza y ella simplemente quiere que ustedes también disfruten así que vamos a disfrutar vamos a concentrarnos aquí en unos 20 minutos haciendo esta sesión de belleza ¿sí? para empezar quisiera que ustedes se presentaran muy brevemente para conocerlas un poco diciendo pues quiénes son ustedes a qué se dedican y qué quisieran aprender el día de hoy entonces si quieres empezamos Carolina por ti bueno muy buenos días gracias por esta invitación yo soy contador público independiente también trabajo con asesorías en finca raíz entonces pues muy agradecida por esta invitación de cuidado de la piel y muy atenta a escucharte ok y qué te gustaría aprender Carolina en la clase de hoy te cuidas mucho tu piel o no te cuidas mucho pues bueno sinceramente soy de las personas que uso maquillaje suave pero me gusta estar maquillada pero no me no uso una limpieza adecuada o sea no me preocupo como por desmaquillarme en las noches entonces eso me está produciendo como se me está brotando como la carita entonces sí por eso estoy interesada en cómo cuidarme mi piel perfecto lo vamos a aprender lo vamos a aprender muchas gracias Carolina María Alejandra cómo estás cuéntanos también quién eres tú a qué te dedicas por qué estás acá qué te gustaría aprender bueno hola buenos días gracias por la invitación bueno con expectativas para aprender porque bueno yo soy independiente trabajo en la calle no tengo una rutina de cuidado de la belleza no me maquillo casi solamente polvos labial la pestañina me da los lápices delineadores me dan alergia en los ojos entonces por eso no me gusta maquillarme mucho y me maquillo poco porque el sol me todo el día el sol suda uno mucho y el maquillaje pues no me dura nada ok María y qué te gustaría aprender específicamente hoy no pues cuidarme la piel porque ando mucho en el sol y no me lavo la cara con algo de jabón y una cremita en la noche y bloqueador ok perfecto me encanta porque vas a aprender mucho bueno y Angélica cuéntanos también quién eres tú a qué te dedicas por qué estás acá qué te gustaría aprender hola Silvi cómo estás bueno te cuento yo soy amistad ahora de empresas dirijo una institución educativa en el municipio de Solead estoy acá porque me invitó mi amiga Andrea normalmente yo no tengo como una rutina de cuidado de piel de por sí yo soy de piel grasa entonces a mí no me gusta estar echando echarme tanta cosa en la gara porque a mí eso me da como calor y no me gusta normalmente si me maquillo y lo normal y bueno estoy aquí porque me comentaste que vamos a tener una clase que va a la piel y pues esperando a ver qué vamos a aprender hoy ok bueno vas a aprender muchísimo entonces muy muy interesante lo que han dicho las tres concuerdan en que no no tienen precisamente una rutina muy bien marcada y todo eso ¿verdad? entonces vamos a aprender bueno y ahora quiero que me conozcan un poco más a mí porque solamente les hice una llamada y tal vez es importante que también ustedes me conozcan mi nombre es Silvana Viloria yo soy directora ejecutiva elite de ventas independientes de Mary Kay Colombia hace tres años y dos meses trabajo con esta maravillosa compañía que ha traído también al igual que a ustedes seguramente a mí me trajo muchos cambios en mi hábitos del cuidado de la piel también era una mujer que no me maquillaba mucho que ni siquiera me sacaba las cejas que por el afán de mis hijos del trabajo pues no tenía una rutina adecuada pero conocí a esta compañía y entré solamente para comercializar un poco de productos y tener un ingreso adicional y terminé enamorándome comprando productos para mí con unos súper descuentos y además de eso mi piel mejoró y todavía mejor empecé a ayudar a otras mujeres a que también mejoraran su piel incrementaran su autoestima y me encantó a los cinco meses de estar en Mary Kay renuncié a mi trabajo como gerente comercial y desde entonces me dedico a ayudar a embellecer a muchas mujeres y digamos que hoy por hoy ya tengo un equipo de más de 1500 mujeres a nivel nacional que quieren también crecer que quieren desarrollar una actividad 100% desde su casa les cuento esta parte porque de pronto alguna de ustedes durante el transcurso de la clase de la sesión de pronto les va a llamar mucho la atención lo que hago y si alguna le llama la atención hacer lo mismo que yo hago pues me pueden preguntar y yo en privado les cuento cómo podrían hacer listo en estos momentos entonces dispongámonos para disfrutar este espacio listo para que ustedes se conecten entonces yo me voy a colocar para esto y ustedes también en sus casas pueden hacer con una balaquita ¿verdad? para que no se nos venga el cabello ¿sí? entonces tener el área despejada del rostro lo que vamos a hacer es una rutina básica ¿verdad? del día a día de cuidado de la piel ¿sí? yo voy a usar la línea Time Wise 3D que es de 25 a 49 años y sé por el perfil del cliente que les envié antes de esta sesión que ustedes están en ese rango de edad ahí hago paréntesis yo le debo enviar el perfil del cliente virtual entonces listo entonces me he dado cuenta que ustedes las tres tienen un tipo de piel muy similar y están dentro del rango de los 25 a 49 entonces voy a hacer la sesión con la línea Time Wise 3D y especialmente con los productos de la rutina diaria que son la limpiadora vamos a aplicar o voy a aplicar en mi rostro esta es una limpiadora y la rayita morada que me indica que es para piel mixta a grasa así que les va a servir a ustedes también es en forma de gel y nos ayuda a controlar producción de grasa en la piel posteriormente vamos a utilizar la cremita del día con filtro solar 30 también de la misma línea 3D ¿por qué se llama 3D? porque demora defiende y demuestra ya les digo de qué luego vamos a utilizar la no vamos a utilizar ahora del día porque estamos todavía con luz solar pero vamos a usarla en la noche es usarla de la noche ¿verdad? para que se reactive el colágeno de la piel y vamos a utilizar la crema contorno de ojos son tres productos básicamente que vamos a utilizar de esta línea ¿listo? porque la de la noche pues no la vamos a usar ahorita es todo lo que necesitas para ustedes poder tener una piel sana ¿sí? no una piel perfecta no una piel de modelo sino una piel sana muy sana que ustedes puedan lucirla con o sin maquillaje porque veo que muchas de ustedes dicen no me maquillo mucho no importa no es que tengan que maquillarse ¿verdad? pero tener una piel sana o díganme si a ustedes no les gusta ver una piel libre de granitos poros cerrados ¿sí? si les gusta verse la piel así que mejor dicho de porcelanita bueno entonces solo vamos a utilizar un producto complementario ¿verdad? que puede volverse también de rutina diaria si ustedes suelen maquillarse mucho es este que es un desmaquillante ¿sí? un desmaquillante como lo pueden apreciar es bifásico o sea tiene dos fases aquí dice que es libre de aceite y es especial para los ojos y para los labios entonces voy a empezar por este para ustedes aplicarlo lo pueden aplicar en el día en la noche ¿verdad? para que tengan esta zona del contorno de los ojos completamente libre voy a agitarlo y él tiene que quedar así blanquito ¿sí? blanquito Carolina María o Angélica cuéntenme ¿alguna de ustedes les gusta maquillarse los ojos? yo pestañina y me aplico sombras ok y normalmente ¿con qué te retiras la pestañina? pues yo me la retiraba con o me la retiro con una crema de Pons pero a ese momento en que encontraste América y en tu vida una crema de Pons pero es astringente creo que es y entonces me limpiaba toda mi cara con eso con Pons ok bueno entonces yo normalmente solo me lavaba el rostro y listo me lavo el rostro y después me retiré el maquillaje lavándome lo normal listo entonces miren quedó así blanquito lo voy a colocar yo tengo acá unos pañitos especiales que son para las consultoras de Mary Kay que son estos rosaditos quiero que lo vean para que sepan lo que estoy utilizando estos no los vendemos es para uso en nuestras sesiones y lo voy a poner aquí listo o puede ser un arito de algodón también entonces si tienen mucho maquillaje uno se da como unos golpecitos y hacia abajo y hacia afuera miren esto de hecho me puse un poquitito de pestañina para hacerlo a propósito entonces mira no deben jalar la zona de los ojos así como siempre como si estuviera jalando no sé un muñequito o algo de caucho porque esta es la zona más delgada de todo el rostro sí con mucha suavidad uno tiene que hacer esto y si tienes mucho maquillaje en las pestañas hacerlo así hacia abajo y luego lo que haces es retirar con hacia afuera ¿listo? retirar hacia afuera pero muy suave nunca jalando así esto retira todo tipo de pestañinas y les quiero contar que miren yo me maquillo todos los días pero mis pestañas no se han caído obviamente por estar en Mary Kay debo mantener mi imagen también de consultora de directora entonces me debo maquillar acá repito la misma operación yo les quiero decir que miren les muestro las pestañas ¿por qué? porque lo malo no es maquillarse sino no desmaquillarse o usar productos que vayan a molestarnos por ejemplo en este caso los ojos ese es un producto dermatológicamente probado y que es no comedogénico todos los productos nuestros son no comedogénicos ¿alguna de ustedes saben qué significa eso? ¿no? ¿qué es eso? sí ¿y qué es Angélica? ¿quién fue la que dijo sí? yo qué pena ah no es que estamos con las longas perdón se metió un un intruso estamos haciendo un simulacro para las que llegaron tarde bueno normalmente las personas no saben qué es eso no comedogénico quiere decir que no obstruyen los poros entonces si no obstruyen los poros ¿verdad? por ejemplo los aceites de coco los aceites Johnson la glicerina bueno todo ese tipo de aceites y cosas suelen ser comedogénicos es decir te tapan el poro y pueden empezar a darte problemas aquí esto no da sensación grasosa miren que no se me no se me ve brillante ¿verdad? para por ejemplo Angélica que dijo que era de piel grasa esto no te va a poner más grasita en el rostro ¿verdad? porque yo soy mixta y uno busca se aleja de todo lo que sea grasoso listo esto lo retiro por acá ahora me voy a aplicar esta pregunta ¿señora? una pregunta y si tengo lápiz de ceja en las cejas ¿me lo quito con eso o con el que te vas a aplicar? sí, claro que sí excelente pregunta yo no lo tenía yo no tenía lápiz de ceja pero este sirve para limpiar toda la concavidad si las cejas las sombras el delineador a prueba de agua o lo que sea ¿listo? María ¿alguna otra duda? con esa sombra sí, si tengo sombras aplicadas ¿me lo limpio hacia adentro o hacia afuera? siempre así hacia abajito ¿sí? y te hacen los golpecitos como te dije así para que se te se te impregne en el en la toallita con el desmaquillante se te impregne la sombra y sea más fácil de retirar ok vale entonces pueden serlo con esas toallitas o con un arito de algodón yo voy a utilizar ¿verdad? porque aunque esté yo haciéndolo conmigo misma quiero que ustedes sepan que nosotros en Mary Kay hacemos las cosas de manera muy profesional utilizamos estas bandejitas ¿verdad? que son totalmente desechables y en ellas yo voy a colocar todos los productos que voy a utilizar y les voy a mostrar las cantidades que voy a usar miren esta cantidad y miren que es en forma de gel y tiene como unas pepitas ¿verdad? unos punticos esta es la gel limpiadora les doy un tip para que de ahora en adelante ya lo sepan siempre que uno tenga por ejemplo una piel mixta o una piel grasa es ideal usar productos en forma de gel y no tan cremosos porque añaden más grasa a la piel ¿verdad? entonces con un spray de agua esto es agüita normal yo me voy a mojar mi rostro esto lo hago porque estoy acá delante de ustedes pero ustedes pueden hacer en su ducha en vez de jabón ¿verdad? en vez de jabón o en vez de crema me puedo aplicar esta gel como si fuera un jaboncito con el dedo anular junto a la frente nariz mentón y pómulos por favor silencien los micrófonos ya bueno frente nariz mentón y pómulos para hacer una buena distribución en la piel con los dedos corazón y anular que hacen muy poca presión en el rostro me empiezo a hacer circulitos ascendentes hacia afuera ¿sí? esto es una línea que contiene un componente muy importante que ustedes no sé si han escuchado acerca de los productos antioxidantes ¿verdad? que hace un producto antioxidante retarda el envejecimiento mejora el tono de la piel ¿verdad? protege también y este caso tenemos un antioxidante potente que se llama resveratrol encapsulado y nos ayuda a protegernos de radicales libres que muchas veces son los causantes del cáncer de piel las arrugas prematuras o las manchas en la piel ¿listo? no es suficiente un bloqueador solar ¿listo? en las mismas toallitas pero no en la misma sino otra toallita tomo agua para no levantarme y no dejar aquí una pregunta es un radical libre radicales libres son como unas moléculas que están en el ambiente que se pegan a tu piel ¿verdad? pum se pegan y si tú no estás protegida si tú no tienes algo que te proteja de ellos entonces empiezas a tener ese tipo de problemas en la piel ¿sí? como para explicarlo de esa forma fácil como ellos llegan pum si encuentran una protección pues no van a causar daños en tu piel yo llevo 3 años usando los productos de Mary Kay estoy sin maquilladas y mira no tengo manchas por supuesto tengo como la contaminación ¿cierto? de la piel también la contaminación todo ese tipo de cosas atraer los radicales libres entonces voy a hacer voy a retirar el producto lo ideal es lavarse el rostro con un agua que no esté ni heladísima ni muy caliente porque la caliente te dilata los poros y la fría muy fría te reseca la piel entonces voy a pasar este pañito que está con agua al clima yo vivo en Cajicá Cundinamarca está fresca pero ustedes lo pueden retirar con agua de la manos ¿sí? o de la ducha mientras están bañando es ideal lavarse el rostro día y noche día y noche y esta no les va a ayudar no les va a dar grasita en la piel al contrario les va a ayudar ¿a qué? a que miren que acá cómo iba saliendo ¿verdad? tenía un poquitito de polvo aplicado y miren ¿cómo es la mejor manera? ¿dile? una pregunta claro que sí cuéntame María la mejor manera de uno aplicarse esa crema yo leí una vez que yo tengo la frente demasiado grasosa en la nariz que cuando uno se hacía círculos eso genera más grasa ¿es en la crema o solamente en la crema o en la limpiadora también? mira en todos los productos entre tú más masajes la piel ¿sí? entre más masajes en este caso es un jaboncito y por eso lo hacemos con estos dedos si yo lo hago con el índice este da mucha presión tiene mucha fuerza o si lo hago con todas las manos estoy usando mucha presión en la cara y eso sí te va a estimular María entonces por eso te aconsejo que hagas esto con ese jaboncito no hay problema te retiras y listo ahorita que vayamos a aplicar la humectante del día te voy a indicar cómo hacerlo para que no se genere esa estimulación de grasa en tu piel pero muy buena pregunta ¿listo? ¿cómo vamos hasta aquí Angélica? Carolina y María ¿les ha gustado? bien se te ve la piel como muy limpia y se te ve brillantita se ve como iluminada se ve muy bonita ay que bello gracias a ti también se te va a ver súper súper entonces ¿y cuánto se le ve a uno la piel así de bonita? mira digamos que nuestro sistema yo les dije tengo tres años pero no me demoré tres años si uno esto es como tomarse unas pastillas si tú tienes un tratamiento no sé contra la anemia ¿sí? y te mandan a tomar vitamina B no sé qué y toda la cosa tú te la tienes que tomar todos los días para que haya un efecto y se solucione tu problema y puedas estar bien es lo mismo con estos tratamientos del cuidado de la piel tú en la medida en que seas juiciosa te puedes ver cambios máximo o sea que puede ser antes en un término de unas cuatro semanas ya puedes empezar a ver cambios en tu piel y yo no quiero digamos ser exagerada pero sí hay personas que logran ver cambios apenas se aplican su producto y al día siguiente porque realmente esta es una compañía de alta cosmética ¿sí? una compañía que no solamente es de cremita labiales sino que también es de alta cosmética y nuestros productos tienen tecnología hace 57 años que se utilizan y que siempre han tenido un muy buen prestigio en los 40 países donde están están muy bien ranqueados porque dan una solución a la piel de las mujeres en un corto tiempo ¿sí? listo bueno háganme todas las preguntas que quieran acá voy a aplicar esta ya se me está acabando oiga bueno miren la cantidad está pequeñita esta es la crema del día con factor de protección solar 30 ¿sí? nuestros productos si ustedes se han dado cuenta como son de alta cosmética no necesitan que uses grandes cantidades ¿sí? entonces con un poquito es suficiente yo la tomo con el dedo anular en mi frente nariz mentón y pómulos ¿verdad? ahí voy a responder lo de María ahorita mira yo esta parte es mixta es mixta ¿vení? cuando tú dijiste ahí que es alta cosmética ¿qué significa? ya te explico entonces ya para que nos me dé la idea entonces yo en la parte que tengo más grasa lo que hago es hacer trazos largos ¿sí? para no estimular la producción de grasa y acá donde tengo seca me puedo hacer con circulitos esta rutina ustedes la pueden hacer también en el cuello miren que llevamos solo 10 minutos en esto y eso porque yo estoy hablando bastante yo llevo aquí contabilizado el tiempo y no nos hemos demorado Ivana quería hacerte una pregunta fue que ingresé un poquito tarde pero ¿qué producto se usó inicialmente? espérame que estamos haciendo un ejercicio Adriana ahorita al final hacemos todas preguntas ¿listo? estamos en una sesión que dimos un simulacro con tres consultoras voluntarias ¿listo? entonces para responder la pregunta de María Ivana una pregunta ¿recuerdas que yo te comenté que soy de grasa? dime dime recuerdas que yo te comenté que soy de piel grasa que normalmente pues no me hago nada de eso porque no me gustan las cremas en el rostro y que me genere tú no dijiste que la de piel grasa teníamos que utilizar productos en gel la hidratante también es en gel o esa es lo recomendable lo recomendable es que utilicen la mayor cantidad de productos en gel esta es una cremita y tiene filtro solar todo lo que tiene filtro solar siempre viene cremoso ok para que lo tengas en cuenta y sí o sí tenemos que tener filtro solar de hecho esta cremita es como ahora ¿o sea que me va a producir más grasa esa? no esta no tiene sensación grasosa y es especial ¿verdad? hay para piel la de piel normal seca por ejemplo es más grasosa porque la piel normal o seca necesita grasa en cambio la piel de nosotros no yo me la aplico todos los días de hecho viajo yo soy de Barranquilla también se he experimentado en clima caliente y es una una cremita que realmente como vieron la cantidad que apliqué también hay que controlar mucho el tema de cantidades entonces ahí alineo con lo que con lo que María con lo que María que preguntó ¿qué significa alta cosmética? significa que tiene hombre nuestros productos de Mary Kay no salen al mercado sin que hayan sido testeados previamente y sin que hayan sido estudiados para garantizar que no van a repercutir en la piel de las personas de una forma negativa y que además de eso utiliza tecnologías ingredientes que hacen que el tiempo de uso de una persona que vea resultados digamos en un menor tiempo de uso te voy a poner un ejemplo no para hablar mal de marcas pero por ejemplo las empresas de catálogo que nosotros no somos venta de catálogo somos una compañía de venta directa donde no hay intermediaciones tienen una tecnología más promedio más estándar y necesitan las personas a veces usar los productos por mucho tiempo para ver resultados ¿alguna de ustedes ha consumido productos de catálogo? ¿Angélica? ¿María? Yo nada que tenga que ver de cuidado de piel nada de pronto algún maquillaje y eso pero también naturalmente nada Ok Entonces hay personas que han usado algún tipo de crema y dicen no la dejé de usar porque no me hacía nada o algo así pero en nuestro caso de Mary Kay sí eso tiene que ver con eso María con los ingredientes los estudios los análisis que se hacen de hecho para esta línea tenía 18 años con otra presentación y con otros componentes y hace dos años la relanzaron al mercado con productos que acortaron la cantidad de productos diarios antes eran 5 ahora son solo 4 porque te brindan más beneficios en menos pasos ¿sí? Ese tipo de cosas lo hace un producto de alta tecnología de alta cosmética Silvana Dígame Una pregunta ¿Eres de las de las que estabas participando? No Ah, no entonces ahorita ahorita hacemos esas preguntas ¿Listo? Silvana yo sí tengo una pregunta ¿Quién es? Carolina yo sí estoy ahí Ajá cuéntame Carolina ¿Qué tal son los productos? Pues te lo pregunto a ti que me dices que pues Melkey es de alta de alta cosmética yo he tratado he tratado de comprar de Jambal pues no es bueno hablar de marcas pero creo que uno de los de productos de ventas de catálogo estos productos son como como de alta calidad entonces de pronto quería una opinión tuya ¿tú qué me pues me recomiendas ahí o porque pues si estoy como en esa duda de comprar Jambal no te puedo decir nada no te puedo recomendar nada de eso porque no te puedo decir ni son buenos ni son malos yo te puedo hablar de Melkey y de mi experiencia en el rostro que la estás viendo pero de otras marcas no te podría decir ¿Listo? bueno entonces aquí me voy a aplicar esta cremita y me la voy a colocar aquí sobre este huesito que uno tiene aquí ¿verdad? este pomulito y no me lo aplico cerca de los ojos porque me puede arder esta crema es la contorno de ojos que uno debe utilizar todos los días en la mañana y en la noche ¿ok? con el dedo anular voy a hacerme así tecleadito hasta que se me absorba no debo tenerla cerca a los ojitos ¿ok? en el párpado móvil no aplico porque se me engrasa mucho entonces María por ejemplo que vive en clima caliente se le empieza a sudar el maquillaje aquí se le empieza a correr entonces no es lo ideal acá la patita de gallina este tiene extracto de aloe vera y me ayuda con 12 horas de humectación la del rostro también me ayuda con 12 horas de humectación me olvidé de contarles de algo la de la noche si ustedes se humectan su piel de noche después de la limpiadora les va a amanecer la cara como una bebé si hay algo que ayuda a humectar el rostro correctamente es la humectación nocturna y esto tiene algo que se llama el varicoque japonés y nos ayuda como o durazno japonés a poner esa piel así como duraznito en la noche reactiva el colágeno que es el que nos ayuda a dar elasticidad tono en la piel y que nosotras las mujeres vamos perdiendo o los ciclos de reproducción del colágeno se van haciendo cada vez más largos en la medida en que aumentamos la edad listo y esta que es la de los ojitos esos son los pasos de rutina diaria cuéntenme María Carolina Angélica de los productos que vieron cuáles fueron los que más les gustaron te hago una pregunta primero si yo uso bloqueador solar normalmente y esa crema tiene bloqueador yo me echo uno bloqueador 30 voy a tener protección del 60% no eso va por intensidad de horas y también por la frecuencia con que te apliques esto tiene protección solar más no es un bloqueador solar listo y el orden de aplicación en que uno se debería aplicar si tú estás muy expuesta al sol te debes aplicar tu crema protectora tu crema humectante con protección solar y arriba tu bloqueador 30 ¿verdad? y no vas a tener 60 lo que vas a hacer es que vas a tener un poco más de protección pero no se suma ¿sí? no se suma te puedo decir que un bloqueador si tú pasas mucho tiempo y es filtro 30 bloqueador bloqueador por lo menos cada dos horas debes estar aplicando tu bloqueador pero eso tampoco es una regla porque si hay personas que son muy fotosensibles es decir son muy sensibles a la luz solar y tienen que estar sí o sí con el protector porque les sale la mancha o las personas que son muy blanquitas se ponen muy rojas o algunas se brotan entonces dependiendo si son 30 si son 50 si son 80 así va a variar también el número de horas listo de protección ¿eso no me va a decir que la piel se me ponga más grasosa? no por eso te digo tienes que mirar cantidades y tienes que mirar también que bloqueador solar nosotros tenemos bloqueador solar que acá lo hago en la sesión pero nuestro bloqueador solar es de sensación no grasosa si ya tú te aplicas sobre la crema de Mary Kay por ejemplo un bloqueador de otra marca que sea grasoso pues ya eso es un tema tuyo como clienta y como consumidora mezclando eso ¿listo? ¿ustedes tienen bloqueador? sí claro como te dije ahorita ya nosotros tenemos bloqueador pero acá en la sesión no lo uso ¿listo? acá usamos solamente pasos básicos del cuidado de la piel entonces quiero preguntarles a ustedes ¿cómo les pareció? ¿cuáles fueron los dos o tres productos que más les gustaron? bueno pues a mí por lo general me gustó todo porque pues como te dije yo no estaba no estoy acostumbrada a usar productos para desmaquillarme me encanta lo que dice sobre el producto el primero que dice que es en gel que nos recomienda yo también soy de un poco de piel grasa entonces que los productos en gel nos ayuda como a reducir un poquito la grasa entonces ese me parece súper 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 bueno lo de la crema que tiene protección solar y lo último de la de contorno de ojos si tengo una pregunta es ¿siempre debemos aplicarlo así suavemente? sobre esta zona si no se puede aplicar así sino con no porque está jalando la piel y está mira si ustedes se tocan allá en sus casitas está la piel más delgadita de todo el rostro ¿sí? entonces no podemos debemos evitar al máximo jalar ¿vale? listo vale gracias ¿cómo te pareció María Alejandra y Angélica? ¿qué les gustó? díganme los dos productos o tres productos que más les gustaron bueno a mí lo que más me gustó fue la limpiadora porque se ve que es súper o sea no sé el gel tiene una cápsula porque dijiste que tiene una cápsulita como para limpiarlas ¿qué es la parte de las que ayudan a limpiar mejor el rostro? bueno y la crema humectante porque si tiene protector pues sería chévere qué bueno qué bueno bueno yo con el protector solar pienso que los protectores solares dan calor y yo vivo en tierra caliente entonces esa parte como que no me llama mucho la atención pero me gustó la limpiadora se ve se ve interesante esa parte y que me gustaría como te comenté el control de la grasa porque si durante el día tengo mucha grasa y pronto me gustaría esa limpiadora ya bueno te quiero contar Angélica que yo al igual que tú también era muy reacia a las cremas yo en algún momento usé una crema de otra marca que no puedo decir ahora y yo le huí después de esa crema a las otras pero créeme que como te digo yo voy a mucha Barranquilla porque tengo un equipo muy grande en Barranquilla y soy de allá también a visitar a mis papás y yo allá igual tengo la misma rutina limpieza y humectación yo les quiero dar un consejo si me permiten a ustedes y es que si ustedes desean tener una piel sana como ahorita dijeron ay se te ve la piel bonita bueno digan así más o menos como la piel de Silvana lo que sea ustedes deben tener una rutina como cuando uno se cepilla los dientes ¿verdad? que es la crema la seda dental y el enjuague bucal para que tengan los dientes sanos entonces esto es lo mínimo cruzar marcas no es lo ideal ¿sí? no es lo ideal es decir usar una marca de limpiadora otra marca de humectante día de noche sino lo ideal es usar una sola marca porque garantizas el resultado óptimo que te brinda una sola línea ¿listo? ahora para que ustedes vean que no me voy a ir así con la cara súper lavada voy a aplicarme solamente cuatro productos en mi rostro para que ustedes aprecien un poco de maquillaje no vamos a hacer sesión de maquillaje si ustedes quedan antojadas y quieren hacer una sesión de maquillaje la hacemos en otro espacio ¿listo? voy a aplicarme esta que es una prebase o primer que mucha gente ah no voy a aplicar acá mucha gente lo hace miren la cantidad tan pequeñita ¿sí? en la bandeja y voy a tomar lo hago de esta forma porque aquí hace frío en clima caliente lo pueden aplicar lo voy a poner en esas partes del rostro para poner mis poros más pequeñitos ¿sí? y les quiero contar que nuestro maquillaje es profesional profesional no es un maquillaje casero no es un maquillaje ¿sí? de hecho hay mucha no lo vendemos ninguna de nuestros productos los encuentran ustedes en tiendas solamente a través de consultoras de belleza o directoras como yo después de aplicarme la una preguntita que yo siempre he tenido porque yo sí he visto que en esos make ups se maquillan y usan pre bases y todo eso ¿esas pre bases son de uso diario en la rutina o cuando uno quiere utilizarlo para una ocasión especial? mira por ejemplo las modelos las modelos que se toman fotos y se maquillan ellas se maquillan pero deben tener seguramente una excelente limpieza nosotros contamos incluso con un cepillo de limpieza facial que se llama Skin Vigorate Sonic que ayuda a limpiar profundamente hasta cuatro veces más las impurezas que solamente con la limpiadora entonces la respuesta es si tú vas a usar un primer todos los días debes sí o sí tener una excelente limpieza en tu rostro ¿verdad? si tu trabajo o tu actividad o simplemente te gusta usar bastante maquillaje todos los días si no no lo uses todos los días solamente cuando tengas una ecuación especial cuando tengas que estar maquillada desde la mañana hasta la noche ¿sí? es la recomendación y tiene filtro solar 15 porque también sigue protegiendo nuestra piel bueno ahorita voy a utilizar la base o maquillaje líquido Time Wise 3D que tiene la misma tecnología que la línea del limpiador durante el día durante la noche ¿listo? entonces miren la cantidad tan pequeña tenemos 14 tonos de base esta que yo estoy usando es la Beige W180 ¿listo? y voy a ponerla aquí en mi bandeja voy a usar las mejores brochas del mundo son las de Mary Kay pero también tenemos los deditos a diferencia de las cremas no debemos aplicar la base los 5 punticos y absorbemos porque esta es una base que se absorbe bastante en la piel y como es de acabado mate esta que voy a utilizar resulta que se seca se seca rápido ¿verdad? a ustedes esta base les podría encantar ¿por qué? porque es especial para personas miren por eso debemos colocarnos la balaca es especial para personas con piel mixta o grasa ¿sí? no me aplico por el contorno de los ojos allá me aplico otra cosita y esta nos va a dar 12 horas de absorción de brillo y grasa ¿cómo les parece? miren el acabado parece que tuviera polvos ¿cierto? normalmente a eso la grasita también se la absorbe porque cuando yo me aplico polvo compacto de una vez se absorbe porque la nariz me produce mucha grasa y debo estar retocando bueno para eso tenemos un producto que es un complemento que se llama la loción matificante que en tu caso por ejemplo si es mucha 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 grasa tú podrías utilizar la loción matificante para antes de aplicarte esto y en el día en vez de retocarte porque si tú aplicas como muchas capas de polvo sobre todo polvo que puede tapar tu poro si no lo es mejor la base quiero que te diga yo antes de esto también usaba polvos pero la base es mejor te da un acabado mate y con ese matificante tú lo que haces es retocar para absorber el exceso de brillo y grasa si quieres al final cuando hagamos tu cierre individual te lo muestro para que veas cómo actúa y sé que te va a encantar super entonces miren que queda un acabado muy parejo no me lo debo hacer así ok miren que es toquecito y arrastro toquecito y arrastro Silvana tengo una pregunta dime Carolina que tú recomiendas me decías ahorita que tú recomiendas más la base que los polvos ¿verdad? los polvos obstruyen mucho los poros de nuestra piel si se aplican solo sí si se aplican solo sí porque digamos que la piel es mucho más fácil para los poros absorber un líquido que absorber un polvo el polvo te puede quedar en la entrada del poro y te lo puede obstruir ¿listo? entonces mi recomendación es que siempre usen mejor una base si ustedes ya son amantes del polvo y no pueden vivir sin ellos porque es una costumbre muy latina pues lo haces al final con un translúcido para sellar ¿listo? voy a aplicar para que mis ojeritas queden bien ¿verdad? porque tenemos a veces esas ojeritas con mi dedo anular miren que yo hago un toquecito toquecito no voy a hacer esto ¿ok? porque siempre no jalar la piel de allí para que se mejoren el aspecto de mis ojeritas ¿verdad? ¿qué producto se está aplicando? ahorita respondemos preguntas ¿listo? ese corrector es solamente para los ojos si yo tengo una mancha por este lado de la cara no me lo puedo aplicar acá para que no bueno como dije en otra clase de maquillaje enseñamos más sobre eso pero te adelanto hay un producto que se llama Perfect Concealer y es para corrector de imperfecciones para ese tipo de cositas miren ¿se nota la diferencia? ¿mejoró? ¿sí? sí se ve muy chévere muy chévere bueno super y miren que no se ve brillante a mí tampoco me gusta el tema brillante ¿listo? pero hay que tener un brillito como de losanía ¿qué voy a hacer ahora también? me voy a aplicar simplemente un poquito de rubor un poquito de rubor ¿sí? yo tengo en esta mi paleta de sombras las dejo antojadas para que ahorita programemos su sesión de maquillaje con mi brocha de Mary Kay y me pongo un poquito de rubor ¿verdad? un poquito nomás y nuestros rubores son con una tecnología que se llama Chroma Fusion que duran hasta 12 horas en tu piel ¿verdad? para que tengan una buena tienen una muy buena pigmentación y ya para finalizar me pongo un brillito que se llama Pink Diamonds por supuesto de Mary Kay y ya después si quiero me coloco mi pestañina y mi lápiz de cejas pero como dije eso vamos a hacerlo en otra clase mis queridas invitadas a ver cuéntenme ¿qué les gustó? dígame tres cosas dígame tres tres fijas este, este y este de todo hasta aquí bueno a mí me encantó la crema limpiadora me gustó lo de la base y lo que usaste ahorita no me acuerdo cómo se llama para para no la crema con torno con torno con torno con torno iluminador para ojos con torno iluminador perfecto perfecto ok super 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 Angélica pues bueno mira estoy enamorada de la limpiadora me arriesgaría a ver qué tal es esta tratante de la que me comentas no sé pero vamos a probar ok y la base la base me encantó cómo te quedó el rostro se ve uniforme unificado muy bonito ok muy bien María bueno me gustó todo pero digamos que se te ve muy bonito pues el maquillaje que te hiciste me gustaría bueno conocer los precios a ver me gusta la limpiadora me parece chévere la del día y de pronto la base que dices que pues que mantiene la piel mate por lo que te decía que es muy graciosa la piel como de pronto para probarla pero bueno ahora que nos den los precios miramos a ver si algo o esperamos si te gustaron los productos te vas a reír con los precios María de verdad miren yo quiero que a veces yo siempre coloco este ejemplo yo quiero que les decirles algo miren la base que quedó hasta un poquito si esto al bolsillo les encanta porque a veces uno compra muchas veces una crema y gasta mucho dinero nuestros productos por ejemplo de cuidado de la piel te pueden durar aproximadamente de cuatro meses a tres meses verdad si tú tomas unas cantidades adecuadas la base quiero decirles que la primera base que yo utilicé en Mary Kay yo me fui maquillando obviamente de menos a más ya hoy me hago maquillaje hago tutorial no sé qué cuento me duró un año mi primera base imagínense y hasta este mes tiene el 20% de descuento o sea que más chévere pero voy a usar dos productos ya para cerrar y sobre todo a ti Angélica que me has nombrado mucho que tienes el tema de bastante grasa la vas a amar se llama un spray fijador de maquillaje y es además muy refrescante no es laca porque hay gente que se fija con laca el maquillaje no eso no es sano porque eso tiene alcohol entonces esto refresca un tip para personas que viven en climas cálidos o muy húmedos se lo colocan antes de aplicarse el la base listo antes para que se fije mejor y si suda no se le quite tanto y por supuesto ustedes ahora ya no lo pueden moler pero yo sí y me voy a disfrutar mi fragancia Cleaver miren que bello sobre todo ahora amor y amistad si tienen regalitos por ahí pendientes esta es una excelentísima opción y yo para salir ahorita que tengo que ir hacer una vuelta con mi esposo ya quedo súper lista y preparada con mi fragancia sabían que Mary Kay tenía fragancias María Angélica y Carolina y se llama la casa que no la fabrica es una casa es la misma que hace la de Christian Dior Hugo Boss y otras marcas muy conocidas y es súper súper antigua así que ahorita que yo haga mi cierre individual con ustedes las voy a llamar a cada una para que miremos verdad lo que más les gustó y asesorarlas según los requerimientos que ustedes tienen en este momento en sus pieles y les cuento un poco también acerca de unas ofertas súper buenísimas que tenemos en el tema de fragancias sobre todo ahorita para sus regalos entonces quiero agradecerles de verdad por este espacio tan maravilloso espero que hayan aprendido como les dije esperen mi llamada ahorita en este transcurso de apenas terminemos para hacer sus cierres individuales y recomendarles los productos que más les puedan favorecer hasta ahí se acabó el ejercicio listo porque mañana vamos a ver cierre de ventas mañana continuará bueno chicas espectadoras cuénteme qué aprendieron hoy que de pronto no estaban haciendo o qué dejarán de hacer yo de forma personal imagínate Silvi que me encantó cómo hiciste la bueno la entrada en la que hablaste de dar a conocer la oportunidad para que una persona pues también se interese normalmente cuando yo hago las sesiones les digo yo bueno les comento un poquito de mí y les digo si alguna de ustedes están interesadas en hacer lo que yo hago pues voy observándome y al final me comento pero hasta ahí algo muy breve muy chiquitico y la forma en la que tú lo hiciste donde le comentaste que tú tienes un equipo que estás trabajando con 1500 mujeres en Colombia o sea eso se nota como grande como bueno entonces me pareció como espectacular esa parte ok o sea que específicamente lo que tú sientes que mejorarías sería como esa parte inicial el inicio de tu presentación algo así sí sí incluso una de las dudas que he tenido en mis sesiones es que siempre para mis sesiones la persona debe probar el producto al mismo tiempo que yo porque imagínate que hace poco hice una con 12 personas de esas 12 personas se conectaron 5 conmigo mira que tengo otra cantidad de personas que no lograron conectarse que incluso yo les envié sus sets todo bien organizado y todo lo demás pero no no he podido concretar esa parte con ellas entonces me queda como el sin sabor de si entonces es ideal que yo pueda hacer mi sesión y que ellas me vean a mí sin necesidad de yo entonces enviar el ensaché porque a veces no no me queda difícil programar la sesión porque o no pueden o no pueden o no pueden y ya tienen eso allí a la mano ok bueno yo por eso les digo miren no siempre el hecho de que uno envíe una muestra es garantía de que ellas se van a hacer la sesión y cada sachet nos cuesta hay que saber manejar eso hoy en día yo les digo hagan sesión sin muestra mira o sea se vio un cambio chicas o no se vio un cambio se vio un cambio verdad si tienes buena luz si tienes buena luz y te acercas y haces y no se que y la persona puede observar si te pones aquí no como para que no me vean el defecto no no te tienen que ver si me estoy dejando hasta ver de ustedes porque ustedes dirán ay no pero Silvana por un maquillaje no no Silvana se cuida de su piel verdad y ustedes como consultoras van a vender muchísimo si son las primeras que tienen esa piel divina y para tener la piel divina lo que tengo que hacer es ser súper juiciosa yo como consultora usando mis productos bueno Silvana buenos días buenos días Nuri hola Silvana hablas con Nuri Monroy sí tengo una pregunta tú sabes que yo soy nuevecita no he hecho la primera sesión de belleza ni mucho menos de limpieza yo bueno lo que he aprendido en los entrenamientos son pues básicamente los que no son virtuales sino que pues obviamente tengo mis mi anfitriona y de pronto dos invitadas de mi anfitriona en el caso virtual que yo también puedo pues nombrar una anfitriona y pues que ella invite a sus dos amigas o y también pues ahí va la segunda pregunta que es cuánto virtualmente cuántas personas es como lo recomendable para invitar a una sesión bueno respuesta a la pregunta número uno es sí el plan anfitriona de hecho está en en la revista un comienzo exitoso y está también en el módulo de un comienzo exitoso te explican el plan anfitriona y es que tú le puedes decir a una amiga a alguien conocido que te ayude a organizar una sesión con varias personas y tú le regalas un producto por ella organizar esa sesión de hecho esta semana que les pasé el catálogo que armamos entre nosotras sobre el plan de anfitriona tú le podrías decir mira escoge uno de estos productos ¿verdad? y si hacen X venta yo te regalo ese producto ¿sí? y la pregunta número dos es para tú la respuesta perdón a la pregunta número dos empezando ¿sí? cuando nosotros recibimos el bolso Loli in the sky ese bolso que trae las bandejas que trae la revista un comienzo exitoso que trae los pañitos y todo eso viene con tres espejos tres espejitos de estos ¿qué indica esos tres espejos? que por lo menos máximo tres personas cuando uno está arrancando máximo tres personas para que no te embolates porque entonces empiezan mira aquí tenía tres y ellas preguntan y es normal pero imagínate como uno de nuevo empieza y con cinco con seis no hay que ir poco a poco ¿y virtualmente también las mismas tres aconsejas? sí sí ok sí después te vas a pegar la embolatada del chilo perfecto Silvana gracias bueno con gusto aquí hay una pregunta que hizo Jocelyn Silvia una pregunta el primer también se puede aplicar antes de usar polvo porque hay personas que no usan base sino solo polvo siempre decimos que la recomendación nunca le podemos decir no es que eso es malo no porque pues si a la cliente le gusta ¿qué podemos hacer? entonces es decirle listo te puedes aplicar el primer y puedes aplicarte unos polvos pero el acabado si tú quieres no sé disimular defecticos o algo es mucho mejor una base y te va a mantener la piel humectada pero el polvo no el polvo reseca es súper importante decirle a las personas la base te hace esto el polvo te hace esto y que ella escoja ¿listo? de hecho hay muestras de bases ¿sí? muestras de bases tienen que comprar muestras de bases porque es así es así y yo les digo una cosa no sé a ver aquí directoras que estén conectadas de 10 personas que uno le va a probar la base yo diría que entre 7 y 6 la compran ¿ustedes qué dicen? totalmente Silvia yo tengo más dificultades con las bases Silvia y he visto bastantes videos pero todavía me cuesta ¿qué base usas tú? yo uso la AdPlay Lead to Medium ok te aconsejo usa la TimeWise 3D para que tengas la experiencia con esa base y tú puedas hablar del producto porque no tenemos muestras de AdPlay tenemos muestras de TimeWise 3D que es la base la más ganadora la más vendida ¿sí? empiézala a usar tú y es a mi consideración de mucho mejor acabado que una AdPlay y la AdPlay pues eso hay que tener opciones ¿verdad? hay gente que le guste esa pero como consultora y si tú quieres vender de esa que es la que más fideliza y la que más se vende yo te sugiero que hagas eso para que te compenetres tú y sea más fácil para ti proyectarte venderla la AdPlay yo le tengo miedito en el sentido de que en algún momento puede salir esa no esa no va a salir del mercado estoy segurísima pero la AdPlay nunca han dicho pero yo no sé tengo mis reservas entonces yo les sugiero que o la CC Cream la CC Cream es una súper base para personas con piel seca o pieles maduras e incluso yo tengo piel mixta y la uso a diario yo estoy usando ahorita más CC Cream que la de Time Wise 3D y me ha dado mucho mejor resultado en la humectación de mi piel ¿quieren humectación? esa y de pronto sellala con un traslúcido al final dice excelente ¿cómo se promocionan los otros productos que tenemos? en el cierre individual que lo vamos a ver mañana ¿verdad? y estas tres personajes ojalá mañana se puedan conectar vamos a seguir por la misma línea ya para que no cambiemos María ya quedan yo las declaro las consultoras las consultoras de la capacitación de la universidad entonces vamos a seguir y ahí en el cierre es cuando tú vas a hablar también de los productos complementarios porque ustedes se imaginan yo aquí echándome la mascarilla rosa echándome la gel no sé qué aplicándome el tónico no sé cuándo aplicándome los geles o sea ¿a qué hora se acaba esa sesión? ¿sí? una sesión me demoré en la sesión de cuidado de la piel ¿alguien contó cuánto me demoré? ¿más o menos ustedes bien? con todas las preguntas y todo 35 35 minutos con todo ¿sí? y eso que María se soñó a preguntar lo que quiso ¿verdad? pero tenemos que estar preparadas para esas preguntas estuvieron buenísimas las consultoras Silvia hicieron muy buenas preguntas felicitaciones no fueron ni corchadoras o sea fueron como le hacen a ustedes las preguntas uno debe se dieron cuenta ¿por qué uno tiene que estudiar los productos? ¿y por qué tengo que conocer la compañía? porque siempre hay objeciones siempre hay objeciones nunca la que me preguntó por Jambal yo no voy a hablar de Jambal ¿cómo le voy a hablar de Jambal? ¿verdad? no que si es mejor una pregunta yo le digo yo no te puedo responder por esas marcas yo te puedo responder por la mía cuando yo les he presentado en algún momento el suelo corrector de tono facial porque estábamos en una sesión y me preguntan específicamente por las manchas de por si yo lo uso me dicen y eso yo lo puedo usar en el cuello en la rodilla o en el codo donde tengo manchas yo le digo pues tiene todos los componentes para que te dé los resultados pero porque es que precisamente si tiene esos beneficios en el rostro debe tenerlos en el cuerpo sin embargo yo les contesto afirmativamente pero no sabía si podía usarlo en el resto del cuerpo mira hay que decirle lo siguiente uno siempre tiene que curarse en salud ¿sí? como consultoras como asesoras como beauty coach que somos hola Carlos Daniel entonces entonces debemos decirle mira estos son productos especializados para el rostro he escuchado que de pronto hay personas que lo usan en otras partes del cuerpo no te puedo dar garantía de que funcionen perfectamente si tú quieres usarlo pruébalo sí pero debo hacerte la salvedad que especialmente son para el rostro ¿por qué? porque es que si tú le dices sí, sí sirve y no le funciona adivina quién es la culpable tú ¿sí? entonces no podemos dar garantías de cosas esto es para el rostro es como cuando a mí me dicen que si el set satin hands quita las pecas de las manos no aunque a no sé quiéncita si se las quitó qué bueno bien por ella pero en ninguna parte de donde dicen mis productos tú ahí dicen que eso quita las pecas ¿sí? o cuando te dicen que el efecto rellenadora de arrugas te va a quitar la arruga ojo el nombre del producto crema efecto rellenadora de arruga entonces es mentira no te rellena la arruguita te la mejora en el aspecto pero no es que haga magia y quita la arruga ¿sí? aquí hay otra pregunta dice si la persona dice es que ya usa otra marca María Pacheco pregunta eso si la persona dice que que es que ya usa otra marca ay qué bueno y qué marca utilizas no uso Pons no sé ah bueno por ejemplo yo en mi caso yo usé Pons muchos años entonces yo le digo ay yo alguna vez también usé por mucho tiempo esa crema pues y comparo en este momento entre los resultados que me dio en ese momento y ahora pues yo te podría decir que es 10 veces mejor yo por mi experiencia ¿verdad? entonces si la persona te dice cuéntame algún producto te llamó la atención no si este ya en el cierre eso es en el cierre que ya tú no la vas a forzar jamás a hablarle mal de su marca al contrario decirle oye qué bien pero si tienes una rutina o sea lo que te importa es que ella tiene una rutina que la tienes con otra marca ¿sí? pero y si hay mucha fidelidad con esa marca tampoco seamos tan insistentes ¿verdad? y acuérdense que no todas nos van a comprar no todas nos van a comprar yo me he ido en blanco en sesiones mira una vez fui a la casa al apartamento de una señora ¿verdad? que por la entrada al apartamento y por todo el cuento yo dije uy me voy a ir como con un rollo viajero vendido yo dije no la venta del día no salí con nada ni con referido salí de ahí salí fue con tristeza uno se engaña muchas veces ¿verdad? a veces la que está hasta más mal vestidita o algo termina comprándote y recomendándote y mejor ya está siendo consultora Adelina dice tengo una clienta que usa el suero corrector de tono en las entrepiernas pero fue opción de ella y dice que le ha funcionado exacto eso es eso es opción de la clienta entonces chicas claro que este video lo voy a dejar grabado para que ustedes lo analicen es que es importante no solamente ver ay porque hay gente que se conecta y sigue haciendo lo mismo ¿verdad? esto es una forma en que yo lo hago pero ustedes pueden hacerlo seguramente de otra manera pero lo importante es analizar cómo entro cómo sigo ¿sí? cómo cuento mi historia el principio con el que tú impactas al principio eso determina mucho que captes la atención de las personas ¿sí? y el saber miren que yo nunca dejo de hablar si se dan cuenta yo me voy aplicando y voy hablando porque empezar a hacer esto y ahora lo voy a quitar ¿sí? ¿les gustó? bueno ahora bien sí o sea muy mecánico no tiene que ser interactivo interactuando con la gente hablando en un tono de voz enérgico según su personalidad la de cada una de ustedes pero siempre muy entretenido porque si no entonces eso se vuelve ahí como que ay bueno yo te llamo yo te aviso no yo aquí no dije bueno cualquier cosa me avisan no yo les dije yo las voy a llamar ¿sí? yo no les doy chance a que me digan yo te llamo no 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 ¿sí? entonces mañana vamos a mirar lo del cierre de ventas ¿vale? entonces bueno espero que lo miren lo analicen practiquen corrijan hagan o si tienen alguna recomendación también me dicen ¿listo? para las que no son tan fuertes en sesiones o no se han atrevido a hacerlo o son muy nuevas quiero saber dos opiniones así que piensan ahora que vieron algo de esto Silvana yo bueno ¿se me ven las intersecciones de la cara? no te escuché no no se escucha aló Silvana pues yo no he hecho la primera sesión estoy capacitando me encantó lo que tú dices que debemos hacerla interactiva no mecánica entonces yo creo yo creo que eso va también en la personalidad de uno la confianza que ve y brinde a las personas para que no se nos aburra porque como tú lo hiciste perfecto o sea ser muy natural y ofrecer los productos de una manera segura eso es muy importante entonces me gustó eso ok y les voy a pasar un podcast de una persona sobre storytelling estratégico que habla sobre cómo debemos hacer nuestra presentación ¿sí? sin alardear mucho de nosotras y también hacer que también yo les dije por ejemplo ay yo también yo no me cuidaba la piel también entonces ellas se sienten identificadas conmigo porque o sea yo no llegué a Mary Kay con la piel como la tengo ni sé lo que se entonces decirles no yo tampoco me cuidaba sí ellas que se sientan como un poco más relajadas ¿sí? dice para proyectar seguridad y confianza ok chicas clarísimo la que no hace módulos de Educa MK no va a ser sesiones exitosas así que hay que hacerlos a conciencia no hacerlos por hacerlos y leer sobre los productos en la página de En Contacto para siempre estar con las respuestas ahí porque la gente siempre te va a hacer preguntas y no las evites respóndelas porque es tu deber como una consultora profesional de belleza dice Nuri tengo una duda el tema de los respetos de Durante o en el cierre nosotros tenemos un perfil del cliente virtual lo ideal es que antes de la sesión ¿verdad? cuando ya yo confirmé mi sesión con la persona entre el tramo de tiempo en que la confirmé y el día que la hice en ese lapso de tiempo ella me debe enviar mi perfil del cliente diligenciado con los referidos que ahí tienen los espacios yo te iba a preguntar algo acerca de Silvana Buenas tardes Cata estaba hablando pero bueno Cata y luego la otra persona Cuéntame Silvana te iba a preguntar es que me ha pasado que les envío el test para el tipo de piel y ella es como que no sé no sé si lo hacen mal lo hacen a la carrera pero como que después de que me dicen no es que me sale grasita aquí aquí pero en el test yo les envié les sale que es piel normal entonces fíjate por lo que te dicen en la sesión cuando yo les di a ellas cuéntame ellas mismas ellas mismas te dicen soy no sé qué soy grasa ya algunas dicen no sé ni qué tipo de piel soy ¿verdad? pero de esa hoja así hablando aquí crudamente lo que más te interesa son los referidos porque el resto de la información puedes conseguirla con ellas de otra forma ¿sí? Es verdad Ah ok listo gracias listo Paola hola Silvia hola a todas si tiene que tú que ha hecho sesiones y ¿cómo abordo yo una personita cuando de pronto me dice ya tenemos la agenda está todo agrado y me llama ahora ahora gente mira qué pena me surgió algo no pude qué molos para eso pues me escribió hola no hay ningún problema ¿para cuándo puedes si nos volvemos a agendar? no sé como que ahí ¿no? ¿cómo hago para volver a abordar esa persita? en un momento se me ha quedado pero llámala y dice ay oye ¿cómo estás? recibí tu mensaje pero decidí mejor llamarte porque es que ahorita no estoy yo te escucho yo sí te escucho entonces tú le puedes decir no te ha hecho nada no sé es tu sonido las demás me escuchan ¿cierto? sí bueno para responder para todas y de pronto ya lo ve en el video luego es que la llames y le digas la llames y le digas que que reprogramen ¿verdad? ay no esta es una súper oportunidad bueno cuéntame ¿tengo espacio tal día o tal día cuál te quedaría mejor? no yo te aviso entonces ahí aplicamos lo que ayer decía María Olga un entrenamiento o sea decirle bueno hagamos algo porque yo no quiero que te pierdas esta oportunidad ¿qué día tentativamente la dejamos? no tal día ah bueno qué pena Silvana siempre siempre estás siempre estás como ahí siempre estás allí como como afianzando que es importante y que mejor dicho como quien dice no se lo puede perder hay personas que vamos a tener que dejar ir vamos a tener que dejar ir y no nos podemos desgastar pero hacer lo posible para que haya una reprogramación listo última pregunta dice o sea los referidos son las invitadas de mi perfil prácticamente no se escuchó si tú me escuchas con esa con ese con esos referidos que están en el perfil del cliente Nuri tú vas a ampliar tu base de prospectos ¿sí? porque la gente conocida tuya y para todas se va a acabar entonces si no tienes referidos si no piden referidos no van se les va a caer el negocio en algún momento y por supuesto si después no hacen las llamadas tampoco ¿listo? última pregunta ¿alguien sabe por ahí también? yo quería preguntarte algo yo tengo una cliente que yo le vendí la matificante bueno la crema de día y ella también utiliza la base pero ella me dice que ella se la aplica y que ella no ve el efecto matificante que ella igual se nota la piel muy grasosa yo pensé que de pronto era por el factor de la crema el factor solar que tiene la crema humectante ella me dice bueno yo me la aplico y ya pero ya en una hora eso no me ha hecho como el efecto de tan mate que tú me decías que que lo usaba ella me dice que está usando pues son los productos de Mary Kay y bueno no sé que otro maquillaje utilice pero hasta ahí eso puede ser la forma como lo aplique o o que podría llegar a ser o mira mira puede ser que ella use mucha crema humectante excesiva ¿sí? segundo no sé qué promesa le hiciste tú al venderle el producto entonces por eso digo hay que tener mucha claridad decirle mira esto te va a ayudar a absorber el exceso de brillo y grasa pero no quiere decir que eso va a ser milagros de dejarle la piel súper mate 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 por todo el día eso tiene unas horas de efecto ¿sí? y tiene unas un tiempo de efecto ¿sí? un tiempo de efecto que yo digo que puede variar si la persona es de piel muy grasa muy grasa seguramente en menos tiempo en sí en menos tiempo va a tener otra vez su carita con grasita ¿verdad? si la persona es como yo que tengo una piel mixta a mí solo me brilla mucho la nariz entonces seguramente yo solo me la aplico aquí va a ser mucho menos que ese tipo de persona entonces hay que tener cuidado con la promesa del efecto que dice que hace un producto ¿sí? para eso debemos leer muy bien el producto ustedes tienen la responsabilidad de leer muy bien el producto revisar con ella también si ella está haciendo su rutina completa de limpieza porque a veces también si no hacemos bien la rutina de limpieza la piel queda llena de impureza y produce sobre todo en la piel grasas muchísima grasa el producto funciona en la loción facial matificante funciona entonces hay que entrar a revisar con ella cómo está haciendo su rutina qué cantidades está utilizando cada cuánto usa la loción matificante ¿sí? hay que tendrías que entrar ya a hacer tu asesoría con ella directamente bueno chicas mañana nos vemos a las 10 de la mañana también y vamos entonces a mirar sobre los cierres de venta grupal e individual si se da el caso grupal o individual también con estas tres consultoras maravillosas muchas gracias por ofrecerse por conectarse les debo el texto de ayer que los estoy organizando muy bien y les mando el video más tardecito y el podcast de lo que les dije para contar muy bien la historia de ustedes listo un besito cuídense mucho chao chau